Nivel 12. Clase 51. Esta liberación te la tienes que ver. Pura guerra espiritual. Parte 4. Todo está escrito y restituido. Ya yo firme todo, la lenteza de todos, todo está restituido. Bien. ¿Qué queda entonces escrito? Que Satanás está sellando por su palabra, ¿no? No sé con qué él sellas tú. Con tu respuesta será. Que queda escrito ahí y yo pido personalmente el escrutinio de todo lo que él ha dicho, que serifique todo y lo que todavía le falte, que se aplique desde el prono de Dios, se aplique la orden en el trono de justicia en contra de su reino y a favor de los que fueron víctimas de esas partes que son faltantes. Ok, Satanás. Vete. Fuera. Te puedes ir ya. Satanás. Ok. Ok, ya es Carlos, agarra los ojos. ¿Está más reciente? Está ahí, sí. Porque se me hubiera dormido cuatro días. Me dejó a mí tranquilo. Mira, yo duerme tranquilo. Y me siento como que me estaba agarrado. Y lo apalearon. Y me sacaron todo. Y me lo abrieron a meter. ¿Se siente bien? Sí. ¿Se siente más despejado? Lo único que me da un poco es aquí los ojos. Pero nada más, sí, es como que me ha ayudado. Pero el resto, yo sentí como que me agarraron y me sacaron todo. Y solo lo abrieron. Está más flaco, sí. Y lo abrieron a esperar. Después yo se lo vi llorando. Así, no, 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 no. Yo vi cuando llegaban, cuando llegaban, ya se lo robaron 100 millones de colores, ya se lo robaron, ya se lo robaron en tulas de plata, y se los tiraron. A la iglesia, donde llegaban sentinelas demoníacos, porque no eran miembros, y vivían de los miembros, todos los miembros eran miembros, y vivían de todos los miembros eran miembros, y vivían de todo esto, eran nosotros. Era de todos nosotros, ¿eran qué? Era de nosotros. Era? Era de nosotros. Todo este Era de nosotros. a él como que le jagaban y le abrieron la cabeza y le destapaban la cabeza y yo vi donde las familias se reconciliaban tremendo y... pero fue muy complejo porque yo no vi nunca donde salvaron los demonios pero es hecho los demonios de la iglesia salvaron los demonios que yo es lo correcto así de enfermo pero fue algo muy muy complejo tremendo y eso fue lo más complejo ¿cuál? la iglesia donde los demonios de la iglesia se iban son a lo más complejo y la empresa como tenía gobernada la empresa de manera que se les dio a un estancado y lo que más me... me causó felicidad pero a la vez me causó un poco de tristeza era los que lloraban tan amarga la noche como cuando usted perdía algo pero así o sea como... como dicen los padres como perder un hijo y usted lloraba así como que se había perdido todo y era una amargura, pero una amargura demasiado wey y usted lloraba wey, 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 lloraba sin cansar y así como cuando se cortaron chiquitos que llegaron como que se quedaron hasta sin desueño eso yo... y se fue no se lo que nos sufrió... no se fue una amargura... no me ha pasado eso, pero se fue una amargura así como se hubiera pasado pues... se fue muy... 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 muy amargamente... que tremendo esto... ya que le he sorprendido... bueno se apareció ese panaz y... ¿pa que se apareció? se apareció... y no me pudo... le fue feo... hasta desapareció... jugando vivo... y el preso que me iba a desfasar... no me desfasó... claro... sinceramente... aprendí... y gracias y gracias padre por... por encontrarme en cobertura... sí, gracias... una cobertura de Dios, imagínate... y siempre lo que usas mi sitio... miró cobertura... pero siempre estuvo... siempre... siempre estuvo a la parte suya... esta vez no se fue como las veces pesadas... si yo... estaba... estaba... estaba usted... estaba Jesús... y estaba Dios viendo... ¿estaba qué? y Dios viendo... y se veía... estaba... y ahora si vamos a ver qué es cierto... ahora si vamos a ver qué es... el que me retó... dijo... aquí estamos ya... aquí estamos ya... aquí estamos ya la corte... que yo... yo hacía mi corte... con Cristo... pero no pensé que... usted sabe... cuando... usted sabe que cuando... cuando está la corte... usted dijo que... entonces está bien que ya ven a la corte... usted sabe... esta canción me gusta mucho porque... dice que... los cielos adoran... y la tierra canta... se escuchaba eso... donde decían... los cielos adoran... todo... ellos escuchaban ángeles... donde adoraban los ángeles... pero fue apenas... dijeron que era la corte de verdad... y se escuchaba la corte... donde ellos aclamaban a Dios... y ahí fue donde le agarró... y ya del bajo las... 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 la fuerza de él... se consumió... donde empieza así... la canción dice... ángeles... se unen... y empezaban a cantar... a una sola voz... y se escuchaba la voz... a lo lejos... y se veía... y cambió totalmente... la... la atmósfera... y cambió la luz... yo vi una luz... blanca... pero es que eso... eso no es blanco... es el... el blanco... 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 y yo vi donde... donde... empieza donde uno se salía... fijo... y si eso es a blanco... cabrón... a contra... vion... el medio delgado... así... así... y ya es el... hacer su fuerza... su fuerza... si fueran... hasta que sea fuerza... ¡tremendo! Tu experiencia las buenas para tí también... Tu Märser Hebroso... fijaos... que te... ya no puedes decir... una mixión profunda... la que tenga popular niño... que ni provoca no provoca provoca algo de convicción, pues no tan profunda como verlo en donde? la cara se ve diferente cuando? ahorita? sumamente le puede preguntar a ese como? le puede preguntar a ese momento si ni a si ni a wow Magdalena, Johnny, Toñita tremendo no? tremendo no? damos gracias a Dios por esto gracias Señor Jesús gracias Padre gracias mi Rey Señor gracias Jesús Cristo me dio Señor sorprende estoy totalmente asombrado wow porque tu palabra es verdad Señor tu palabra es real vida y solo agradecimiento hay para ti Jesucristo para ti Padre Eterno gracias Señor mi Rey que eres un Dios de justicia y que no desampanas a tus hijos gracias a ti Espíritu Santo gracias Padre Eterno gracias por ayudarnos por darnos la confianza gracias Señor por no merecer toda todo lo que ustedes son para nosotros gracias wow por la dignidad que están en ustedes por por la perfección que tienen amen y aceptarnos por la sangre de Jesús amén juntamente con ustedes Padre Hijo Espíritu Santo gracias gracias Señor gracias gracias en nombre de Jesús terminamos la sesión delegación tanto de a ti toda la gloria todo el honor todo el honor Señor gracias reciba la señora en nombre de Jesús amén wow gloria a Dios hermano gloria a Jesucristo mis hermanos wow tremendo tremendo wow lo que pasó hay tremenda liberación gloria a Jesucristo hermano gloria a Jesús esta liberación bastante enseñanza y wow mi hermano es que Cristo es la clave y la identidad que nos dio a nosotros sus hijos una identidad tremenda mis hermanos Leonor Saavedra Francia de la Hoz tremenda no Hugo tremenda no aleluya estamos aquí entrenando guerreros guerreros en liberación es lo que Dios Cristo mandó a hacer a nosotros acá wow tremendo tremendo ahora vemos a Cristo a ver cuantas por eso lo hizo ahí a los cautivos gracias a Jesucristo gracias Rey gracias a Jesucristo que hermoso que es que Cristo le aplausa a Jesucristo que Cristo libera solo libera Jesús pagó el Señor nos libertó comparta 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 Angélica comparta 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 gracias 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 Jesús pago el Señor nos liberó santo 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 rey Dios Señor que Dios santo que Dios sufre sufre y ame Dios si sabe que Jesús hay esperanza que Cristo nos ama que Cristo nos ama amen Si los pastores luchamos juntos y en unión Es decidido que le daremos a las naciones Como un grito nos va a cantar Adore Jesús, adoro Levantar Cristo libera Cristo libera Jesús pagó El Señor nos libertó Cristo reina mi hermano Que Cristo libera Comparta, comparta Solo hay Jesús pagó El Señor nos libertó Que Cristo libera Solo hay El Señor nos libertó El Señor nos libertó Que Cristo libera Que Cristo libera Que Cristo libera Solo hay El Señor nos libertó El Señor nos libertó El Señor nos libertó Tenemos 29 libros de guerra espiritual Ahí está el whatsapp Me marcan Se los enviamos a su país Tenemos todo Para que ustedes se entrenen Necesitamos más obreros Para entrenarlos en guerra espiritual Mi hermano Esto necesitamos que ustedes lo obtengan Todos del mundo entero Deben tener toda esta información Los libros Las escuelas Todo 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 Porque es necesario Es necesario Seguir entrenando Guerreros 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 Más 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 Porque es una guerra Una guerra Una guerra Es una guerra Y necesitamos aprender más Y yo no puedo hacer nada Porque el mayor es el que está en él Que yo Yo a él no lo toco Porque no puedo tocar a un hijo de él No voy a gobernar en su vida Ni a la de sus hijos Ni a la de su esposa Porque cuando se entregan a este rey Yo huyo contra las mierdas Y me voy a mi fuego Donde tengo que estar Me voy derrotado ¡Rotrezo libre! ¡Libre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!